¡Suscríbete! 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 Que tu fuego prenda el mío y rompe mi Dios Y una nueva ilusión Me recordaste que hiciste el amor En que perdidas tú o mi alma Ya no estarás más junto a mí Rastos felices contigo pasé Después de tu olvidad de no poder Lo que mi corazón te anhela a ti Sé que cuando te lo eres feliz No me pasas a mí aunque te quiero No me pasas a mí aunque te extraño Te necesito a mí Pero el amor ya no es para mí Todavía me acuerdo de ti Todavía siento que estás junto a mí Y el tiempo, un día despacio Podrás tomar lo que me hiciste soñar Que hace en mí una nueva ilusión Me recordaste que hiciste el amor En que perdidas tú o mi alma Ya no estarás más junto a mí Y ya no estarás más junto a mí ¡Bien! 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 No soy un género así, que yo tengo que sentirse bien, a nunca tener esta palabra así Que me digan cosas sin lastimarte, sé que no es tan fin Hacer lo que quieras sin importarme, puedes ser parte de mí Déjame ir, será muy tarde, no te pido perdón, pues seré fuerte error Déjame, déjame, búscame, pero déjame seguir Y donde queda la parte de mí, que nunca sabe hacia dónde ir Si me equivoco solo, ándame, déjame, búscame, quédate, que rechace a ti Y donde queda la parte de mí, que nunca da mi corazón por ti No me entiendo solo, ándame, déjame, búscame, quédate, porque esa planita fui Y donde queda la parte de mí, que no es tan fin Y donde queda la parte de mí, que no es tan fin Y donde queda la parte de mí, que no es tan fin Y donde queda la parte de mí, que no es tan fin Y donde queda la parte de mí, que no es tan fin Y donde queda la parte de mí, que no es tan fin Y donde queda la parte de mí, que no es tan fin ¡Suscríbete al canal!